Comienza el encuentro con el balón en el aire de San Román a los Juárez. Un fallo todavía de manos. Empuja fuerte Los Verdes para ganar ese balón. Gira, se abre el juego rápido de manos. Caballería de la Samboyana en juego. El fullback se zafa de dos. Buen apoyo del segundo centro. Finta hacia adentro. Y ensayo de la Samboyana. Banderines arriba. Banderines arriba. Esta vez, sí. Las primeras líneas, poco a poco, van ganando metros. Juego seguro a la mano, a la corta. Se juega un drop. Que le hace efectivo. Hasta la jugada. Plataforma profunda. Palmeo fácil. Que recepciona Miró. Va al suelo. Escucha el balón. Robledo impactando en zona caliente. Que fuerza imprime la delantera del Samboy. Fácil de manos, muy fácil de manos. Contardi con el balón. Y zaguea. Va al suelo. Llegan las ayudas. En carrera. Muy bien. Sergi Coma. Chocando. Abriendo al ala. Que consigue el ensayo. De Contardi. Abriendo hacia el otro lado de nuevo. En superioridad. Pase un poco corto. Que lo sabe leer. Palomar. Max Palomar que va al suelo. De nuevo atacando. Ahora hacia el otro lado. De lado a lado de campo. Moviendo a la defensa cántabra. Que homo ha robado. Que listo ha estado. Ahí va Julián Izaguirre. Izaguirre. Que va solo a la zona roja. Y marca. Sigue. Un ensayo. Vuela. Sí, 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 sí. Banderines arriba. Temple. Vuela. Banderines arriba. Y lo consiguen. La transformación. Tiempo consumado. Termina el partido. Con la victoria. La transformación. son edificios. Gracias por ver el video.